Nueve mini policías de edades entre los cuatro hasta los seis años se graduaron este viernes 6 de agosto en horas de la tarde recibiendo la certificación correspondiente para cumplir una misión de amonestación a los jóvenes y adultos que no respetan las ordenanzas municipales. Aquí un resumen. El objetivo principal que tiene es poder a través de los niños de quienes día a día nos enseñan a nosotros a ser mejores seres humanos y ciudadanos a través de ellos lograr concienciar a la ciudadanía en el respeto y el cumplimiento de las normas municipales. Queremos agradecer de manera especial a todos quienes han hecho posible que esto se dé. En primer lugar al ingeniero Franklin Galarza, de donde nació la idea de los mini policías, a los compañeros policías municipales quienes nos han apoyado con su experiencia, con su ejemplo, con su capacitación y también a cada uno de los técnicos de la dirección de gestión ambiental quienes han aportado con un granito de arena para poder capacitarles, instruirles a los niños. También queremos agradecer a la empresa privada quienes nos donaron la confección de los uniformes de los mini policías y agradecer a toda la ciudadanía del Cantón Morona para que le den el apoyo y el respaldo necesario que estos niños necesitan para cumplir su función, su labor. Estoy muy emocionado de verlos a estos niños mini policías vestidos de gendarmes del orden aquí en la ciudad, en el Cantón. En realidad desde que llegué a la alcaldía tenía esta idea, tenía este sueño de que sean ellos los que nos enseñen y a las personas mayores a comportarnos mejor con el ambiente, con nuestra gente, con la ciudad y con el cantón. Yo quiero felicitar a los niños y niñas que tienen un promedio de 4 o 6 años y de manera muy particular un agradecimiento muy sincero a los padres y madres de familia que tuvieron a bien empujar este proyecto y permitirles que ellos sean parte de este proyecto. Se trata de Amelia Rafaela Rivadeneira Cabrera, Cristian Alexander Chacha Cusquillo, Jerico Zair Castillo Valverde, Mía Aicel Castillo Valverde, Emily Isabela Orellana Chacha, Josep Harley Chávez Macera, Steve Gonzalo Chávez Pérez, Jelly Rosario Jimizaca Cajamarca, Nibolas o Nibolas debe ser, Alejandro Cobos Coronel, Nicolás tiene que ser entonces. Y así que estos niños nos van a llamar la atención cuando adviertan, cuando encuentren lugar para decirle a una persona adulta, adolescente, joven o adulta mayor, que su actitud, que su comportamiento no es al adecuado y por lo tanto se le acerca y le impone un llamado de atención, una sanción. Cuando ustedes ven a un niño, a una niña mini policía, haciendo patrullaje, por favor, colaboren. Y si es encontrado infragante en el momento que echa la basura y le llama la atención, lo que tiene que hacer es recoger y pedir disculpas y seguir su jornada. Pero no es solo un tema de desechos sólidos o de gestión integral de la basura, sino que tiene que ver también con el trato a la fauna urbana. Y aquí va un reto también en esta tarde, es que vemos por la calle tantos perritos, mascotas, unos que les quieren mucho, que los cuidan mucho en la casa, otros que andan un poco descuidados, pero igual están en la calle, haciendo de las suyas, viendo qué abrir, en qué tienda meterse, o la casa del vecino. Y entonces los niños mini policías apoyados por la fuerza municipal van a hacer estos operativos y vamos a llamar la atención y aplicar la ordenanza para que aquellos dueños de estas mascotas que están por la calle sean llamados la atención, sean sancionados conforme determina la ordenanza. Y si no hay quien responda de esos perritos, lo que vamos a hacer es que los vamos a rescatar y los vamos a trasladar al lugar adecuado hasta cuando aseme el dueño. Pero no queremos afectar a nadie. Por eso es que les pedimos, no está bien que los perritos anden por la calle. Los perritos tienen hambre y tienen frío y cuando no le dan de comer en la casa entonces salen a lo mejor a buscar eso en otros lugares. Y la gente no está de acuerdo que anden por ahí un poco a su deriva y generando daños, sí, metiéndose en las casas, en los comercios y sobre todo generando basura. Hay personas que han sido advertidas sacándose las plantas de los parteres, de los jardines, tratando o destruyendo, digamos. Y eso no es correcto, hay sanciones. Damos la bienvenida a los mini policías municipales que nos ayudarán en este nuevo proyecto a formar valores en niños, jóvenes y en ciudadanía en general. Así podré cumplir las ordenanzas que se encuentran vigentes del Cantón Morón. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morón a Santiago.